Cuando hablamos de cara femenil de AAA en pleno 2022, no podemos dejar de pensar en Lady Shani. Esta luchadora que ya tiene el tiempo considerado para llamarse experta, veterana y sobre todo dominante de la división femenil de AAA, sin duda ha pasado por un largo camino. Podríamos decir que 10 años son las que la respaldan y también hay que mencionar que el trabajo que ella ha hecho para poder convertirse en la cara femenil y mantenerse en esa posición es uno que se le debe de admirar. La transición de Sexy Lady a Lady Shani fue una muy peculiar, ya que ella incluso surge cuando ni siquiera se tenía previsto tener una cara representativa de esta división, hablando de que AAA en ese momento lo que buscaba era invertir en todo el roster femenil que tenían. Nombres como Cynthia Moreno, Sexy Star, Jennifer Blake, la propia Fabia Pache, entre otras son algunas de las que podemos nombrar. En algún punto de la carrera de Lady Shani a ella se le consideró la próxima cara femenil de la caravana estelar. Tal vez anteriormente esta posición la tenía Sexy Star, incluso antes de ella Fabia Pache, otros me dirán nombres como Marta Villalobos, incluso alguna de la dinastía Moreno. Pero como te menciono, en ese momento, en el periodo tal vez del 2009 al 2012, no era prioridad para AAA tener a ese emblema femenil de la empresa. Aún así cuando se decidieron hacer esto no fue para nada sencillo, ya que incluso la contraparte y que en algún momento se volvió aliada de Sexy Star, Taya Valkyrie, la güera loca, ya había aterrizado dentro de la empresa de los Roldan. Aunque hay que mencionar que este proyecto fue más que nada tomado de lo que en su momento descubrió el hijo del perro aguayo, AAA seguía tambaleante y seguía insistente en lograr colocar a una luchadora interesante y que a través de los años pudieran trabajar para llegar a un público más amplio. No solamente al público masculino, sino también a ese público que podríamos etiquetar es mucho mayor a un consumidor 100% en lucha. Claro, me estoy refiriendo al público infantil. Tal vez a diferencia de Sexy Star, Lady Shani si tuvo un oficial pase de antorcha. No fue para nada sencillo, pero en la triplemanía número 26 se dio el duelo de máscara contra cabellera. Con esto, de manera simbólica y al caer Fabi Apache, la que muchos consideran la mejor luchadora de AAA, incluso otros, la verdadera cara femenil de esta empresa, acepta que hay una nueva generación e incluso la impulsa y la respalda. Algo muy complicado de hacer en esta época porque sabemos que los egos dentro de este deporte son muy extensos. Incluso la propia Lady Shani tuvo una situación en la edición de triplemanía anterior en ese momento, edición número 25, donde esta rivalidad agridulce, Sexy Star contra Lady Shani no se pudo concretar. Tuvieron que meter refuerzos y aún así todo se salió de control. Después de haberte explicado todo este argumento y después de haberte planteado quién es Lady Shani en este instante, no solamente una imagen, un nombre, un personaje, sino que es un movimiento comercial que AAA invirtió mucho tiempo y logró concretar. Prácticamente es como si se viera a Psycho Clown en un espejo dedicado 100% a su roster femenil. Pero aquí este tema se abre cuando descubrimos que AAA había intentado años atrás crear este monstruo femenil comercialmente hablando y lo pudo haber hecho, lamentablemente se quedó en el camino. Dentro de los nombres que te mencioné, si te percataste, nos surgió el de Lolita. Una luchadora que en su momento muchos identificamos, incluso muchos se extrañaron una vez que ya no se le vio en televisión. La pregunta surgió, ¿qué pasó con Lolita? En ese entonces y después de algunos años se dio una respuesta. Lolita se había retirado de la televisión y tal vez de los cuadriláteros debido a que había decidido formar una familia. Para ese entonces, muchos aficionados que comenzaron a ver AAA en el periodo antes mencionado, tal vez 2009 o 2011, no solamente se adaptaron, sino que se engancharon con la imagen de esta luchadora. Se le veía teniendo buenos encuentros con todas sus compañeras de esa época, pero aún así, ella aportaba con una característica muy particular. Al ser una luchadora desenmascarada, no se le pudo dar el trabajo creativo que tal vez a Sexy Star sí se le dio. Pero es entonces donde ahí se origina el tema de este contenido. Lolita era la verdadera Lady Shani de AAA. No hay que confundir al personaje con lo que representa a Lady Shani, ya que como te lo repito una vez más, ella es la actual cara de AAA. Esa posición y ese trabajo se estaba tratando de hacer con Lolita y tal vez lo hubieran logrado si es que ella no se hubiera retirado. De hecho, ella misma lo declara y lo expresa de esta manera en el último episodio de Sin Referee, un proyecto de Vicky Martz y Coy Álvarez, donde aparte de revelar esta contundente información, también cuenta y también libera la información que tal vez muchos de ustedes quieren saber. ¿Qué pasó con el hijo del pirata Morgan y la problemática situación que se estuvo filtrando en redes sociales? Lolita siendo trabajada como la máxima cara de AAA quedó en segundo término, una vez que tal vez todos quisieron solamente entrar a ese video para enterarse de la situación personal y tal vez íntima que atravesaron la familia de hijo de pirata Morgan y Lolita. Porque aquí se representa mucha historia, la que pudo haber sido la verdadera cara de lucha libre AAA femenil y la que ya lo es en pleno 2022. En esta época, una lucha de ensueño siempre se ha comentado para alguna triplemanía, la Yedra contra Lady Shani máscara contra máscara. Pero entonces, ¿no sería más interesante ver una rivalidad entre la que pudo haber sido la cara de AAA y la que lo es en este momento en máscara contra cabellera? No lo sabemos, se dice que en este deporte nada está escrito y esto pareciera tener sentido cuando la empresa donde se vive la lucha libre moderna ya tenía todo un plan estructurado para lograr llevar a Lolita a lo máximo, pero por cuestiones ajenas a la empresa, esto tuvo que cambiar y se tuvo que comenzar desde cero. No hay que confundirse, el trabajo y los logros que ha tenido de Lady Shani, a pesar de que son impulsados por AAA, también se le deben reconocer a Lady Shani, ya que ella no se quedó con los brazos cruzados y no se quedó en su zona de confort, sigue trabajando por seguir manteniéndose como esta cara femenil y el cambio se ha notado. Lolita por otra parte reveló otra información, y es que ella ha considerado en algún punto retirarse de la lucha libre, y es que este deporte espectáculo, por más que guste promover el ambiente familiar y lo que se llama entretenimiento deportivo fuera de nuestro país, también se le reconoce como un deporte de mucha exigencia, donde no solamente los egos, sino también el desgaste físico y el perderte muchos momentos familiares, puede llegar a sesgar lo que en su momento como deportista quisiste lograr. Lolita está activa en el ambiente independiente, En algún momento el pirata Morgan reveló que él junto con toda su familia regresarán a AAA para comenzar la gira del retiro del que todavía se autonombra el mejor luchador del mundo. No sabemos si dentro de este paquete familiar también se encuentra Lolita, pero es donde yo te pregunto, ¿A ti te gustaría ver a Lolita regresando a la que fue su casa, lucha libre AAA? Una vez que se reveló toda esta información, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres escuchar de primera mano toda esta información y mucha más que podría interesarte, ves a visitar el último episodio de Sin Referí donde Lolita revela toda la verdad. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Blogs, suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido. Viva la lucha, es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.